hey qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a nuevo vídeo espero que estéis todos bien bueno hoy hacemos un nuevo vídeo de fiaz a una talento o algo así un accidente que ha tenido un cliente y bueno os voy a contar un poco la historia es un poco peculiar y tiene un impacto bastante fuerte la verdad que tiene un impacto bastante fuerte y bueno en principio que si no un poquito pues ya está desmontada porque hemos tenido que desmontar para valorar los daños tanto nosotros como el carrocero que lo ha desmontado también y tenemos que bueno hemos valorado un poco pues eso el precio de todo ya sabéis que al final cuando tienes un impacto pues no sabes lo que vas a encontrar no sé que dejarla desmontada todo lo que se puede para ir haciendo un presupuesto más o menos de lo que vamos encontrando roto o lo que sea entonces os voy a enseñar un poquito pues lo que os digo todo el proceso y nada si os apetece verlo seguir aquí conmigo y comentamos el vídeo venga vamos para adentro bueno chicos aquí tenéis el fiaz creo que está lento o algo así que podría atrás es como la renault traffic o perivaro etcétera de las modernas pero en fiaz y bueno ya veis aquí el castañón que tiene este coche esta furroneta ya veis que está totalmente desmontada bueno la parte de carrocería a desmontar carrocero toda la carrocería porque nosotros carrocería no hacemos nada y nosotros hacemos parte hemos empezado a hacer la parte de la mecánica y este coche pues ha venido pues en principio para ya se va a arreglar pero bueno así que estuvo en otro sitio y le hicieron un presupuesto bastante alto y bueno al final pues hemos desmontado para valorar precios y demás y bueno hemos hecho un presupuesto y bueno pues se va a arreglar porque estamos hablando de un cacharro de pues que debe tener año y año y pico no sé si tiene 20 y pico mil kilómetros y bueno la peculiaridad de este coche de esta furroneta por decirlo así bajo mi punto de vista es que ha hecho la persona un poco mal quiero decir en el aspecto de no ponerla a todo riesgo es algo que te llama un poco la atención no un cacharro de estos nuevo a estrenar que lo tuviera terceros pues es un poco raro pero bueno yo no me voy a meter pero lo que quiere decir que si lo hubiese tenido todo riesgo por su fijado si tengas una franquicia alta de 500 o 600 euros de franquicia que suele ser lo normal lo más alto creo creo a mi entender que se suele hacer de franquicias pues bueno de solamente con 600 euros que pagas de franquicia aquí tiene 67 mil euros de avería o más entonces pues es lo que os quiero decir que le hubiese salido mucho mejor pagarse 600 que no va a pagar 7 mil o lo que tenga que pagar no entonces es algo raro que tuviera terceros pero bueno en este caso lo tenía terceros el tío pues no pensaría que se iba a pegar un tortazo y se lo ha pegado mala suerte no sé cómo ha sido exactamente pero bueno se lo ha pegado entonces bueno lo bueno es que no ha tocado nada de mecánica eso sí que es verdad de mecánica me refiero de motor chicos en mecánica tienes muchas piezas rotas evidentemente pero lo importante aquí es el corazón yo siempre dicho el corazón es lo más importante lo demás son suplementos que van alrededor y bueno son piezas que se pueden cambiar y bueno no pasa nada entre comillas no pero el motor si tocamos motor y rompemos el motor o rompemos el bloque o rompemos pues allá nos metemos en jaleo de abrir motor y ya caja de cambios imaginaos si hubiese roto la casa de cambios etcétera no entonces bueno ahí ya nos metemos en bastante dinero entonces bueno pues ya estáis viendo un poco el motor a conocer abierto porque ya os digo que está así todo al descubierto ahora mismo y se ve todas las partes perfectamente como podéis observar este es el compresor del aire acondicionado estas son las tuberías donde va el gas y luego nos proporciona el frío al habitáculo alternador esto es lo que nos genera esto ya sé que muchos lo sabéis pero bueno hacemos un repasito rápido para muchos que no tenga mucha idea de mecánica bueno pues a lo mejor también viene un poco saber algunos componentes alternador el generador de corriente es lo que nos hace estos ratos nos va generando corriente para que la batería siempre tenga carga y ya sabéis genera corriente y siempre la pila la batería siempre se queda cargada para que podamos tener siempre pues luces etcétera etcétera arrancar y un montón de cosas centralita de motor una centralita de motor la viene aquí puesta aquí también fijaos si hubiese pegado aquí lo golpe también y rompemos centralita de motor pues fijaos esta centralidad tiene que dar una pasta porque las centralitas de por sí valen muchísimo dinero chicos muchísimo dinero y pues el motor al final es el mismo como el de renal opel porque ya sabéis que estas marcas se juntaron un poco en ese aspecto y bueno hacen la misma cambian lo que es algo estética le cambian el anagrama y pero la línea y todo conserva las mismas que que renal opel y fíaz mantienen las mismas líneas y pues lo que os digo pues bueno ya veis todo el rollo de la mecánica ya sabéis que todos vienen con ya sabéis que pues con un montón de movidas de las sgrs el turbo irá por allá por allá trasmetido y bueno con lo que os digo no ha habido ha habido suerte de que no se ha roto nada ha sido todo bastante superficial entre comillas o sea ha llegado hasta aquí pero haya parado y bueno ha tenido suerte de no impactar con esto es el travesaño central de aquí aquí tenéis nada pega el golpe ha pegado en todos los medios algo que ha sido central central en esto digamos que viene aquí y sujetado a las punteras del chasis que están perfectas es lo bueno chicos estas son las punteras del chasis delanteras que veis y están perfectas normalmente cuando pegamos un golpe de este calaje enseguida las punteras pues se tienden a torcer porque bueno pues es así ya vienen preparadas para arrugarse sobre todo cuando los coches de hace ya muchos años coches furgonetas tiene un sistema para absorber el impacto chicos lo que os digo estos estos chasis cuando impactamos contra una pareja contra otro vehículo o lo que sea vienen preparadas para hacer esto se digamos que encogen y lo que hacen es absorber ese impacto para que nosotros digamos no tengamos tanta tanto golpe y absorba más el golpe aquí y no absorba tanto el golpe nuestro cuerpo viene preparada para que esto haga boom no sea un golpe tan boom pues esto estaría muy rígido digamos como una roca sería fijaos sería un golpe muy boom entonces claro nuestro cuerpo se llevaría mucho más impacto entonces lo que hace estos sistemas de chasis es cuando impactamos es como un acordeón digamos que nos absorbe el golpe y así nuestro cuerpo recibe menos golpe menos impacto y el golpe pues es menos fuerte hacia nosotros pero yo lo que os digo están las punteras perfectamente es lo bueno por aquí también lo que os digo si ya se hubiese doblado pues aquí ya hay que meter en bancada carrocero y lo que os digo esto ya sería un siniestro total seguro porque ya si tendríamos que soltar todo el motor y meter en bancada y todo el rollo pues seguramente que sería de números seguro 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 y lo contigo es el travesaño en central y veis que está totalmente lo ha partido lado 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 ha dejado todo doblado y por aquí bueno están también los radiadores esto es aquí tenéis el radiador es el intercooler el delantero este es el radiador del intercooler el que enfría el turbo y demás los gases del turbo y ya veis que está destrozado está destrozado totalmente destrozado y estos son los radiadores tanto de agua como de aire acondicionado que bueno ahora no se ve aquí muy bien pero bueno están también destrozados se ha quedado como torcido más o menos así como pongo la mano me ha pegado ahí central el golpe y bueno se va a sustituir todo nuevo evidentemente porque el cliente ya acepta el presupuesto se va a arreglar y ya está y tenemos ya nos van llegando las piezas poco a poco nos va llegando a la que está poco a poco por aquí ya tenemos a ver si pongo aquí una luz yo lo enseño a ver si puedo tener luz del móvil y os enseño un poquito aquí han llegado algunas piezas como os digo de aquí se presenta por ejemplo es la calandra de la calandra nueva con los ventiladores con otros ventiladores nuevos están ya en esta caja metidos y aquí también vendrán algunos radiadores me imagino alguna rejilla bueno algunas piezas han llegado algunas piezas han llegado aquí también hay algo plásticos tuberías tuberías de agua que también ha roto y un montón de cosas rejillas y bueno cositas y bueno como digo faltan todavía mucho mucho más material pero bueno ya llegó bastantes bastantes piezas y bueno por lo menos pues en principio ya teniendo las piezas pues empezaremos a montar poco a poco ahí también ya veis la arruga que tiene aquí arriba el capó este capó también seguramente que vaya nuevo porque tiene un impacto bastante fuerte para arreglar chicos mirar aquí como ha pegado ha pegado desde aquí al centro de más o menos al centro así todo esto ha pegado la parte de abajo también la de la bandeja no sé es que es como si lo hubiese pegado mejor a un árbol o es que no sé ya veis aquí es un impacto muy rectangular un árbol no a mejor no pero no sé no sabré deciros a lo mejor alguna esquina de un camión no lo sé exactamente pero este capó también pues ya lo digo este capó también va a ir nuevo porque tiene bastante arruga y pues a ver se podría a lo mejor reparar eso ya es costa del carro cero se podría reparar todo reparable por supuesto pero muchas veces hay que echar números y valorar si merece la pena por por las horas de trabajo que tenga arreglar eso o ya sabéis por aquí también tiene arruga ya veis arrugado y con el impacto pues entonces cada vez hay que valorar todo eso pero yo creo que de ese capó de ese capó de nuevo casi seguro así que nada chicos esto es lo que os puedo enseñar de este fiat no sé cómo se ha dicho el nombre que se llamaba este fiat fiat vamos a ver fiat talento fiat talento ya veis que el modelo es como si fuera como os he dicho la opel ya veis aquí pone fiat profesional que es eso pues no se ha sacado un modelo que se llama así pero en sí es fiat talento chicos ya lo veis lo pone perfectamente y yo digo sólo tiene 20 y pico mil que otros está esta nubecita pero lo que lo que choca lo que os he dicho es que es que es que sea que la tenga terceros chicos es un poco raro ahí es el modelo con jet pero bueno me imagino que con esto ya escarmentará para la siguiente vez y decide comprar un coche nuevo pues me imagino que lo pondrá a todo riesgo yo os aconsejo por lo menos los dos primeros años o tres o cuatro o cinco mínimo dos años a todo riesgo yo creo que es que vamos es que es súper compensable ponerlo porque es que dos años esto no pierde tanto valor luego aparte de dos años o tres si es verdad que cae algo ya cae cae de valor y que lo puedes llegar a pensar pero un par de añitos poner a tu riesgo un coche nuevo es que es vamos casi como obligatorio más que nada porque si te pasa algo el mínimo golpe que pegue chicos que ya veis aquí también bueno no nos he dicho aquí también hasta todos los airbag están ya desmontados ya los han desmontado están aquí fijaos chicos este es el airbag del piloto el izquierdo y aquí va el aire derecho en el copiloto han saltado los dos airbag por suerte no han saltado los airbag laterales etcétera porque si saltan más airbag aquí ya se nos va de madre porque los airbag valen una pasta chicos valen una pasta cada vez que salta un airbag puedes flipar puedes flipar porque es el airbag pretensores de los cinturones empiezas a sumar a sumar y si esto se va de padre entonces la suerte es que solamente han saltado lo que os digo dos airbags el del piloto y el copiloto yo digo seis globos vamos y seis globos pues pueden ser cuatro mil o cinco mil euros o sea yo os lo digo yo chicos depende de cuáles sean bueno amigos mirar ahí tenéis la furgoneta ya prácticamente terminada ella y hasta toda la mecánica montada y el carrocero ya ha montado todo simplemente puntualizar que falta la rejilla que no ha llegado porque está pedido y no ha llegado pero bueno ya veis cómo ha quedado de cómo estaba antes por lo menos podéis ver que ya está en estado original y ha quedado perfecta ya os digo falta la rejilla y luego también un par de grapas de aquí del paso de rueda de izquierdo de dentro también ha pedido el carrocero y bueno cuando llegue ya pues nada ya está lista ya para para entregar así que dentro de nada podrá volver a disfrutarla y esperemos que no tenga la mala suerte de estropearla otra vez porque ha quedado nueva ya veis chicos seamos todos los materiales está perfectamente pintada ha hecho un trabajo bueno el carrocero y nada ahora que la disfrute como tiene que ser como os digo y bueno que ande con cuidado y nada más así que nada chicos eso es lo que os puedo ofrecer por hoy espero que os haya gustado el vídeo como siempre si os ha gustado si queréis apoyarlo ya sabéis si queréis compartir el canal o algún vídeo estará encantado así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ser buenos un saludo chao